La picarilla de la mosca La picarilla de la mosca Que donde me vino a picar Ahí debajo del delantal La picarilla de la mosca La picarilla de la mosca Que donde me vino a picar Ahí debajo del delantal Y en el mundo se bailó De la cantaña total Chumito, 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 chumito Chumito, 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 pao Chumito, 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 pao Los alamó de Aranjue Los alamó de Aranjue Los tán sembrando de doto No están sembrando de voluntad Y no tienen tanta firmeza Y no tienen tanta firmeza Que como tenemos tú y yo Que como tenemos tú y yo Y en el mundo se va el hilo De la cantaña total Chumbito, 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 chumbito Chumbito, 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 va Chumbito, 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 va Gracias.